Calola, calola, tenne cabeza y tenne cola, ya se muu, ya se muu. Lo podino, lo podino dicen, pío, 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 que no tenés hambre, que no tenés frío. La mano está arriba, la mano está abajo, y como lo colilla, ju, 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 no caminamos. La colita mía, mía todo, la gestión, no, 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 porque la gestión es la solución. Para que los niños se sienten mejor.